El perro de la cumbia colombiana en México Los dos días que me viste ya había perdido el rubí Los dos días que me viste ya había perdido el rubí Ahora viene Marcela bien haciéndome la guerra Diciendo que estaba buena sabiendo que estaba así El perro de la cumbia colombiana en México Solito Nancy El perro de la cumbia colombiana en México Solito Nancy Y ahora viene Marcela bien haciéndome la guerra Diciendo que estaba buena sabiendo que estaba así El perro de la cumbia colombiana en México Solito Nancy El perro de la cumbia colombiana en México El perro de la cumbia colombiana en México Y ahora viene Marcela bien haciéndome la guerra Y ahora viene Marcela bien haciéndome la guerra Diciendo que estaba buena sabiendo que estaba así El perro de la cumbia colombiana en México ¿A dónde? ¿En California? ¿En California? Y como dices Venga mi acordeón Acordeón Verraco A unos ritmos suaves